La Fiscalía tiene todas las versiones de los involucrados en una hoja de papel y cómo fue la audacia de su operación. Pero, ¿cómo figuraban las cuentas de Efraín Ruález y cuál es el vínculo de Daniel Salcedo en el caso? Te lo contamos. ¿Quién ordenó matar a Efraín Ruález? Segunda entrega. ¿Y por qué Daniel Salcedo quería matar a Efraín Ruález? Puede ser porque cuando vieron los temas de corrupción en los hospitales el incremento patrimonial de Efraín se elevó. Y decían que él era el que se encargaba de todos aquellos muchachos de estos realities en ponerle negocio, darle casa, o sea, lavaba el dinero por intermediario. Son presunciones que tenemos, pero sí nos llama la atención por qué Salcedo está interesado en este caso. ¿Y por qué está interesado? Porque él comparece aquí a juicio cada ratito con abogados. El que nada debe, nada teme. ¿Yo por qué tengo que comparecer a un proceso penal si a mí no me han llamado ni me han nombrado? Este es el informe ejecutivo reservado de la Unidad de Análisis Financiero, la cual refleja información y movimientos bancarios de Efraín Ruález. En los últimos años, 2018, 2019 y 2020, en el Banco de Guayaquil suma un ingreso de 571.777 dólares. En el Banco del Pacífico, un total de 52.463 dólares. Y en el Banco Internacional, un monto de 3.000. Nada raro. De todas maneras, el egreso de sus cuentas también es significativo. Valores por 584.346 y 20.221. Los beneficiarios de las transferencias son varios, pero sus propias cuentas figuran entre las más destacadas. O sea, si ya buscamos las cuentas bancarias de él y nos ponemos a seguir la ruta, cómo lo consiguió, qué pasó, pero para eso yo necesitaría más tiempo. Y tiempo es lo que ahorita no tengo. ¿Qué elemento me hace falta para yo poder realmente dar por terminado este caso y no a media, sino completo? Un enlace de estas personas que están aquí con la persona que yo pienso que la tengo identificada. Con Daniel Sancero. Inicialmente la policía me decía que ya tenía la información, las llamadas de la cárcel 4. Hasta acá yo hice una ruta técnica con los analistas de la policía. Y en el caso de Ruález, habían llamadas. Esta era la pene. Habían llamadas que salieron de la pene. Séptimo. Ella es Alejandra Jaramillo, de 28 años. Fue la pareja sentimental de Efraín Ruález y la última persona con la que él estuvo en el gimnasio antes de ser asesinado. También es presentadora de televisión en el mismo programa donde Ruález trabajaba. ¿Qué dijo ella? Además de ser el único familiar que rindió versión libre y voluntaria de fiscalía, acerca del caso, explicó cómo se enteró del asesinato de su novio, cuáles eran sus propiedades y por qué involucra a Daniel Salcedo en el hecho. En el gimnasio, donde sucedió todo, nos despedimos ambos justo en la parte donde él estaba parqueado. Él sale, yo doy retro para salir, luego paso una moto por el mismo sitio. A las 8 de la mañana toquen el timbre de mi casa. El primero en recibir desde la ventana es mi hijo. Me avisa que estaba un policía afuera y me da la noticia que han disparado de Efraín Ruález. El día martes 26, un día antes del hecho, él salió del programa en vivo a las 12 y pide permiso para salir a una reunión que tenía en Saviloe y su equipo de trabajo, Pulpor, regresó al programa y se despidió. ¿Conoce información al respecto de los videos que Efraín subía a las redes sociales? El primer video que sube habla en general de la corrupción. Esto fue en pandemia. En otro video, un conocido del medio le pidió que edite el video porque se malinterpreta. Saca un tercer video de los famosillos salpicados en el caso Salcedo. Entonces lo involucran a Efraín en bienes en Panamá. ¿Conoce los motivos por qué el Banco de Guayaquil le solicitó que justifique los valores de ingresados a su cuenta? No sé los motivos. Fue a raíz de los videos que sacó, pero su hermano Pablo tiene guardado los respaldos de facturas y contratos de sus ingresos. ¿Quién pide al señor Ruález que evite problemas por los videos? Richard Barker. ¿Usted conoce a Daniel Salcedo? No tengo ningún tipo de relación ni lo conocí. Lo único, quiso llegar a mí a través de regalos caros. Saray Valdés, amiga de Salcedo, me escribió para regalarme un reloj de 500 mil dólares, pero no lo acepté. ¿Cuáles son los bienes y muebles que tiene Efraín Ruález? Una casa vía a la costa, su casa de los condes en San Borondón, un departamento en Ceibos Colinas, un departamento en construcción en Ceibos y en Quito, una suite y su carro. ¿Qué ingresos percibía? 6 mil dólares del canal y varios proyectos en Zabiloe y RM que lo representaban económicamente. Daniel Salcedo acudió una vez al mismo gimnasio hace un año y llegó al mismo horario de las 6 a.m. Efraín me dijo que, si él seguía con los regalos, le avise. Nunca volvió al gimnasio. Sí, existe una cadena de autores intelectuales y materiales, es decir, los que tuvieron la audacia de hacerlo. ¿Pero por qué el caso no avanza? Doctor, hay una pregunta. ¿Le han puesto precio a su cabeza? No, creo que habré gusto. Estamos hablando de una mafia. Claro, sí. Y el fiscal que está en el caso es usted. Porque primero, más allá de ser un funcionario público, yo también tengo familia. Y a veces uno dice meterse tan profundamente sin tener las garantías de seguridad. Mañana ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un grupo de los lagartos mandando a matar y nadie sabe por qué. Alguien tuvo que contratarlos, contratarlos y pagarlos, un rostro completo. Y si el fiscal del caso dice que Daniel Salcedo fue, sus argumentos aún son vagos. Y si hubiese sido, tendría que procesarlo. A la justicia le queda una gran tarea pendiente. Y aquí, en este caso, queda un montón de cabos sueltos cuando la investigación ha terminado. ¡Gracias! Gracias.